Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un invitado muy especial, viene de AMD y nos va a contar un poco qué hace en esta compañía. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Leidy Cardoso, soy la BD para AMD en Colombia, lo que significa soy la representante de ventas del sector de consumo dentro de AMD. ¿Qué es el sector de consumo? Es la unidad de negocio que sigue todos los sistemas, equipos de cómputo que se distribuyen a través de las grandes superficies o del retail. Bueno, desde hace un tiempo estamos viendo nuevamente AMD llegar de lleno al consumo, ¿cierto? Nos gustaría que nos cuentes un poco en qué están y qué tipo de equipos podemos conseguir ahora en el regreso a clases. Bueno, estoy muy orgullosa de comentarte lo siguiente, nosotros en febrero del 2017 hicimos el lanzamiento de nuestra nueva familia de procesadores llamada Ryzen. Como tal, en el 2018 ingresamos en la línea de portátiles en Colombia a partir de agosto del año pasado y realmente la acogida ha sido demasiado, demasiado agradable por parte de nuestros usuarios. Con Ryzen queremos tener una propuesta diferente para los consumidores que están buscando la ecuación ideal entre precio y desempeño. Ok, o sea, hace un tiempo nos reuníamos con la gente de Lenovo, nos mostraba Ryzen con gráficas Vega y demás y nos parecía muy chévere, pero como hace mucho no lo veíamos de forma masiva, la pregunta es siempre la misma y es, entonces ahorita es seguro, confiable, comprar algo de... Absolutamente seguro. Nosotros en este momento, y crédito de esto, es que ya tenemos portafolio Ryzen con cada uno de los fabricantes multinacionales. significa que cada uno de estas marcas que tú vas y encuentras en los lineales de las grandes superficies ya hoy disponen de Ryzen. Lo más interesante de todo esto es que tenemos una oferta dependiendo el tipo de usuario que esté buscando un computador. Entonces, si bien tenemos Ryzen que en todas sus presentaciones se adapta para todos los tipos de requerimientos exigentes y que buscan ciertas especificaciones de producto, lo hemos diseñado de tal manera que haya una opción para cada tipo de consumidor. Bueno, cuéntanos un poco y vamos escalando, ¿cuál es el de entrada, cuál es el de nivel medio y cuál es para los usuarios ya más exigentes? En este Mac2School, que todos están haciendo su inversión en la compra de su computador en la búsqueda de un nuevo equipo, realmente todas las opciones de Ryzen son las ideales. Si tú encuentras una opción con R3, ya te puedes ir por, ya puedes sentirte satisfecho porque estás adquiriendo una muy buena solución. R3, de hecho, desde esta misma línea que es la primera de las tres, de la familia completa, ofrece una excelente autonomía en el uso de la máquina. Nosotros como AMD, ¿qué queremos que los usuarios hagan? Que trabajen, que se conecten y que jueguen. Entonces, las ofertas que tenemos de R3, R5 y R7, si bien están enfocadas a diferentes tipos de usuarios, tienen una respuesta de desempeño demasiado eficiente que genera una experiencia enriquecida en el uso de cada uno de estos computadores. Ok, entonces es R3, es la base de la piramide de una entrada, R5, ya es un usuario un poco más exigente, ¿y cuál es el que va para el usuario top? El que juega, el que renderiza y pone a prueba esos computadores. Sin duda, el R7 es nuestra línea más alta de producto, pero incluso estas tareas que acabas de mencionar ya las puedes ejecutar con un R5. De hecho, R5, y es el equipo que te queremos mostrar en un momento, es un equipo tan, tan, presta unos servicios que le van a generar a los usuarios una experiencia de cómputo y de uso muy fluida, bien sea en la navegación, bien sea en el uso de aplicaciones de ofimática, bien sea en el uso de aplicaciones más exigentes como las que mencionas de diseño, de renderizado, de producción gráfica, todo este tipo de aplicaciones ya las puedes utilizar desde R5 y por supuesto en R7 vienen aún más optimizadas y además que el R7 también se perfila para un usuario, como indicas, más exigente e incluso para aquel gamer, ¿cierto? Para aquel que quiere, hoy en día con la tendencia que tienen los eSports, desde el R5 ya lo puedes, ya puedes jugar en él y en el R7 pues por supuesto puedes jugar estos, este tipo de títulos AAA con una experiencia bastante, bastante fluida. Para nosotros es muy importante que los usuarios tengan cómputo eficiente y por cómputo eficiente se entiende rendimiento, se entiende productividad y aquí quiero hacer énfasis en la nueva tecnología de inteligencia artificial con la que viene empoderada Ryzen. Esto es un conjunto de sensores que hacen que tu computador pueda predecir el flujo de trabajo y el uso de las aplicaciones. Entonces esto te genera productividad, ¿verdad? Y además el tema de la autonomía de la batería, que es una premisa que si bien venimos escuchando hace mucho tiempo, llevarla a la realidad es algo que muchas veces le ha costado a los fabricantes, porque por supuesto todo esto depende del uso que le des al equipo, pero nosotros, sobre nosotros mismos nos comparamos y ofrecemos un rendimiento un 50% superior a nuestra versión anterior. Entonces estamos convencidos que esta nueva generación de procesadores y a partir de Ryzen 5 va a cumplir con todas las exigencias de nuestros usuarios que cada vez son más altos. Bueno, sácanos de una duda porque generalmente en este segmento no son ellos mismos los que pagan, puede que ellos sí influyan mucho en el momento de la compra, pero cuando hay que desembolsillar el dinero es el papá. Entonces seguramente todos los papás que nos están viendo se están preguntando, oiga, venga, si mi hijo es diseñador, ¿eso quiere decir que está en la gama media y alta de la pirámide o le puedo comprar un computador de entrada? Esa es una pregunta muy interesante porque esto es una de las premisas y de las cosas que más nos gusta contarles a nuestros usuarios y es que en esta ecuación de desempeño-valor somos muy competitivos, lo que significa que configuraciones similares tal vez de otras marcas podrían tener un precio más alto, pero cuando tú buscas cualquiera de nuestras opciones realmente depende de la configuración, pero si bien puedes tener la configuración más poderosa en términos de RAM, en términos de procesador, en términos de que incluya o no una tarjeta dedicada y de medio de almacenamiento, son opciones que están completamente dentro del alcance de los papás. Quiero decir con esto que no vas a sentir que estás comprando un PC de alto desempeño en términos de costo, sino al contrario, estás comprando un PC de muy alto desempeño a un precio muy, pero muy asequible. Tengo un papá y entonces tengo un hijo que se enfoca en matemáticas, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué procesador me serviría? Tengo otro que es diseñador, ¿cuál me sirve? Y otro que básicamente estudia ciencias naturales. Para las aplicaciones de ofimática, para una navegación fluida, para un entretenimiento multimedia, perfectamente puedes trabajar con un R3. Para aplicaciones más exigentes, en términos de diseño, como indicas, de renderizado, desde ya puedes hacerlo con un R5. Y esto lo optimizas incluso con el R7, pero no tienes necesidad de irte a un equipo como R7, quiero decir, porque estarías subutilizando algunas de sus capacidades. Entonces, con un R5 para el diseñador que mencionas, para el arquitecto, para todos ellos funcionaría muy bien esta línea de procesadores que estaría en el medio de lo que estamos ofreciendo en este instante. Perfecto. Y ahora sí, háblanos un poco en términos de costos en pesos y si puedes más o menos el equivalente en dólares, porque también nos ven fuera de Colombia. Ok. Eso es lo mejor de todo. En este momento tenemos un menú muy amplio de producto que incluye configuraciones desde 4 GB hasta las 16 GB en diferentes familias de procesadores, en R3 y en R5, que son los que se encuentran disponibles en este momento, con disco mecánico o con disco de estado sólido, e incluso en configuraciones convertibles, en formato convertible, que no superan en un precio de activación los 2.500.000 pesos. Esto significa un orden de los 800 dólares y el producto más top que tenemos en este momento. Y si lo comparas, perdón, no si lo comparas, o sea, si lo miras con nosotros, con los demás productos que tenemos, todos son precios que están determinados o bien sea porque tiene una tarjeta de cada, o porque tiene una tarjeta, una tera más de almacenamiento, u otros porque le apostaron al SSB. Entonces, realmente cualquiera de las prestaciones o de los componentes que trae justifica la inversión que estás haciendo, pero además de ello, es una inversión muy asequible. Y este equipo que, por ejemplo, te traigo hoy para mostrarte, es un equipo de una configuración de 16 GB, dual drive, un tera, disco de estado sólido de 128, pantalla Full HD de 1080 y no excede los 2.500.000 pesos. Fantástico. Y así son la mayoría de ofertas. Es el equipo más costoso en este momento, entonces, si este es el más costoso, llamándolo así, o más bien el del precio más alto dentro de los rangos de precio, las bandas de precios que manejamos, te quiero decir que tenemos opciones de Ryzen 3 que inician desde los 400 dólares, con configuraciones de 4 u 8 GB que perfectamente le sirven a ese estudiante que se dedica más a la consulta, a la navegación y al uso de aplicaciones ofimáticas. Fantástico. Cuéntanos un poco sobre la garantía, que es la otra preocupación de todos. Esto es muy importante, la unidad de negocio que yo lidero, precisamente, y de aquí el crecimiento que ha tenido la unidad de cómputo dentro de las grandes superficies, y es que todos estos equipos vienen con un año de garantía e incluso ya en alianza con el establecimiento que las distribuye, se puede adquirir la garantía extendida. Perfecto, muchas gracias. A ti. Gracias. Gracias.